El pronóstico del tiempo, el reporte climático, en ORT Noticias, con Heleno Bojén. Muy amable por esperar la tercera presentación de lo que son las condiciones del clima, y también meteorológica y climáticamente, hablando de este calor canicular que vamos a tener todo este día, calor excesivo, sofocante, ¿no? ¿Para qué les digo más? Les voy a dar más calor del que ya tenemos ahora, que son de treinta grados, treinta grados en esta mañana, sí, treinta grados ya, es el calor que se corre aquí en Victoria en este momento. Vamos por cuarenta y un grados ya con la sensación térmica agregada, para que esta tarde usted, pues, se prepare, pues, a consumir muchos líquidos, los niños, este, la familia, inclusive las mascotas que tenga ahí en casa también, hacer que les, este, un balde con agua, con agua fresca, porque también si le agregamos un balde con agua, este, tibia o caliente, pues, no, como que no, los animalitos también perciben y saben, pero bueno. Vamos ahora sobre las condiciones del clima para la capital tamauliteca, Ciudad Victoria, Lucelena Hernández, me da mucho gusto volver a saludarte. Tenemos cielo despejado, hoy vamos a caminar con cielo despejado, soleado el ambiente, por supuesto, es obvio, tenemos ya once horas treinta minutos de luz solar por trece horas treinta minutos de oscuridad, la calidad del aire es muy buena, pero el rayo UV solar no es bueno, caliente y quema, y el nombre no, te pone a sudar mucho, ¿eh? Por, pues, por el bochorno, ¿no? Que se siente por la humedad también. Hay treinta grados, repito, en este momento aquí en el centro de la capital tamauliteca, cero posibilidad de lluvias, viento de el sureste, con veinticinco kilómetros por hora a las dos de la tarde, ese viento, pues, es benéfico para nosotros, nos aminora mucho la, lo que es la sensación térmica, en lugar de traer cuarenta y un grados en el cuerpo, vamos a ver treinta y seis, treinta y siete grados. La puesta del sol hoy comienza a oscurecer, ¿eh? A las diecinueve horas, siete con veintinueve minutos, y mañana estaría amaneciendo a las cinco horas, cincuenta y seis minutos, ¿eh? Para esta noche, noche de miércoles, doce de julio, cielo despejado, treinta y un grados para dormir a gusto, bueno, pues, a disgusto sería, ¿no? Nada de lluvias. Prepárese, por favor, para jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, y lo invito, si es tan amable, tomar nota para que esté usted bien informado, bien enterado, de cuáles son los días que usted va a guardar, eh, la la camisa de mangas largas, o las la camisa de mangas cortas, o algunas, no, 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 o alguna playera, usted sabe cómo vestir, le damos nosotros la información para estos próximos cinco días, por lo pronto, nada de lluvias, ambiente muy soleado, y nos vamos con las temperaturas, vamos a incluir ya la sensación térmica, mañana jueves cuarenta y dos grados la temperatura máxima, el viernes cuarenta y un grados, sábado y domingo también cuarenta y un grados las temperaturas máximas, y el lunes cuarenta grados por veinticuatro las temperaturas mínimas, en el sur de Tamaulipas, donde ahí se cocen abas por el calor que hace Guiera, Ocampo González, Comerciales, Antiguo Morelos, Jicotencal, y a través de la Chabela, noventa y tres punto nueve, decía el mandato de Tamaulipas, que también incluimos en las condiciones del clima, vamos con cielo soleado para estos nueve municipios, poca posibilidad para que pueda llover, ya he perdido algo, un chubasco, nada, nada, no, no, seco el ambiente para el sur de Tamaulipas, ¿eh? Vamos con temperaturas con con ya con la sensación técnica, ¿sí? Quiera cuarenta y un grados la máxima, Ocampo cuarenta grados, González cuarenta y un grados, Comerciales cuarenta y dos, Antiguo Morelos cuarenta y dos, también igual que Nuevo Morelos, Jicotencal, cuarenta y dos grados son las temperaturas máximas, veinticuatro las temperaturas mínimas, obvio decirles, muy soleado el ambiente, oigan, para la frontera Tamaulipeca, Nuevo Morelos, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, pues, la ventolera ahí nunca para, ¿eh? Viento fuerte, viento fuerte y soleado y caluroso, nada de lluvias en la frontera de Tamaulipas, Nuevo Morelos se va con cuarenta y seis grados la temperatura máxima, Reynosa con cuarenta, Matamoros, no, treinta y ocho, Matamoros treinta y ocho, Vallehermoso, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta, cuarenta Vallehermoso, Río Bravo, cuarenta y uno, Miguel Alemán, cuarenta, en la frontera Tamaulipeca, por veintiséis grados las temperaturas mínimas, ¿eh? En Sotoramarina son cuarenta y dos grados la temperatura máxima, muy soleado, ¿eh? A ver, aquí hacemos, eh, en Ciudad de Mante son cuarenta y dos grados la temperatura máxima, veintiséis la mínima, tormentas eléctricas para Tampico, Madero y Altamira, sí, con treinta y ocho grados la máxima, veintisiete la mínima, hay cuarenta por ciento. En la ciudad de Monterrey, la Sultana del Norte, son cuarenta y dos grados la temperatura máxima, veintiéis la mínima, y también tiene tormentas eléctricas en Monterrey, a lo mismo, la ciudad de México tiene tormentas eléctricas por la tarde, hay veintiocho grados de temperatura máxima, catorce, la temperatura mínima. En San Fernando, Abasolo, Villagrán, Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal, pues tenemos en lo que es Villagrán, cuarenta por ciento para lluvia, tenemos cuarenta por ciento para Hidalgo, y son los únicos dos municipios que tienen la posibilidad de que tengamos precipitaciones pluviales, algún chubasco pues ligero y fugaz. Temperatura para San Fernando, treinta y ocho grados, pero con la sensación térmica, nos vamos a cuarenta y un grados, ¿sí? Abasolo cuarenta y tres, igual que Villagrán y Jiménez, cuarenta y tres grados las temperaturas máximas, veintiéis la mínima. San Carlos cuarenta y un grados la máxima, veinticuatro la mínima. Hidalgo cuarenta y tres grados la máxima, veintidós la mínima. En Padilla cuarenta y tres la máxima, veintiséis la mínima. En Güemes cuarenta y dos grados la máxima, veintiséis la mínima, igual que el barretal, son las 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 condiciones del clima para nuestra entidad tamauriteca, y sobre todo para su capital, Ciudad Victoria, repite, este calor canicular que terminaría el próximo día once de agosto, viernes, once de agosto, cuarenta días, arrancó el tres, arrancó el tres de julio, así que hay que estar muy pendientes, pero luego de repente también hacemos el comentario que a lo que a la canícula le queda un remanente como cuando llueve mucho, queda un remanente, queda un remanente como de cinco días, pero de eso esperemos mejor a salir, y luego ya hablamos, comentamos sobre los fenómenos meteorológicos. Gracias, muy buenos días, y mañana en punto de las seis horas estaremos listos. Luz Elena Hernández y su servidor a darle los adelantos para mañana jueves. Gracias, regreso contigo, Luz Elena. Buen día. Gracias, Lenovo Bojel, ya son las ocho de la mañana con cinco.